24 goles en la última fecha del torneo apertura de primera división, fue victoria por goleada de River ante Villa Teresa en el Saroldi, corrida de Michael Santos aparece por el medio solo para definir Bruno Montelongo para poner en ventaja al conjunto de Juan Ramón Carrasco Michael Santos el centro es de Gorriarán y anticipa el número 10 de River para poner el segundo darcenero, su sexto en el torneo apertura en el segundo tiempo, zaguero de dos áreas Ronaldo Consensão recibe el centro de la izquierda de Michael Santos y de cabeza pone el tercero para River, había tiempo para un gol más el juvenil Nicolás Chiapacase, una corrida de Michael Santos por el sector izquierdo aparece por el medio el juvenil de River, su segundo gol en el campeonato el cuarto del darcenero fue triunfo de River Plate ante Villa Teresa por cuatro goles contra cero, Fénix y Defensor jugaron en el Capurro fue victoria del equipo local Waterman después de la jugada de Ferro, el rebote en el vertical aparece el panameño y pone en ventaja al conjunto de Rosario Martínez el volante Andrés Esquetino en el minuto 31 contra el palo, pone el segundo y queda lesionado, había tiempo en el primer tiempo para un gol más corrida de Waterman por el sector izquierdo el centro del panameño, el rebote en el camino en Ceballos y es el tercero y definitivo de Fénix, Fénix 3, Defensor 0 victoria visitante en el complejo de Los Rojos triunfo de Wonders ante Rentistas, comienza ganando el equipo bohemio con esa definición de penal del volante Diego Scotti gran gol de Matías Mier, minuto 45 de la primera parte de Zurda la cuelga del ángulo, hasta ahí se iban al descanso igualados en el minuto 9 de la segunda parte toca por encima del arquero y en el rebote en el horizontal aparece Matías Santos para poner el segundo y definitivo Wonders 2, Rentistas 1 empate en San José entre Sudamérica y el tanque Maximiliano Cagyorda pone en ventaja al equipo visitante su sexto gol en el torneo estaba ganando el tanque 1 a 0 ante los buzones reacción y en el minuto 40 de la segunda parte también sexto gol de Arismendi el empate para Sudamérica Sudamérica 1, el tanque 1 fue empate a 2 en jardines del hipódromo entre Danubio y Plaza Colonia gran gol en el minuto 2 del segundo tiempo para el volante de Plaza Matías Caseras el remate y la apuesta en ventaja para el equipo visitante centro desde la derecha en tiro de esquina el rebote en Agustín Peña gol en contra hasta ahí le ganaba Plaza a Danubio por dos goles contra cero llegará la reacción del equipo de Luis González Carlos Grossmüller gran maniobra individual se saca de encima al defensa de pierna zurda pone el descuento y lo que todos esperaban en jardines la vuelta al fútbol el delantero Marcelo Tavares se concreta además con gol le toca ejecutar el penal define de magnífica forma y pone el empate definitivo Danubio 2 Plaza Colonia 2 domingo por la mañana en el Roberto triunfo de Cerro ante Racing Santiago Silva aprovechará una buena jugada de Ramos en el rebote en el vertical llega el delantero y pone en ventaja al conjunto de Eduardo Acevedo sobre el cierre del partido el lateral se proyecta Ariel Santana y pone el segundo y definitivo triunfo de Cerro 2 Racing 0 victoria visitante también en Belvedere Nacional le gana a Liverpool por 3 goles contra 2 Cristian Almeida aprovechará el rebote después de un tiro libre habilitado el zaguero pone en ventaja al conjunto Negri Azul minuto 12 de la primera parte en el minuto 42 de penal Sebastián Abreu pone la igualdad se van al descanso 1 a 1 de movida en el arranque del segundo tiempo jugada individual de Ignacio González diagonal hacia la izquierda remate cruzado contra el vertical izquierdo de Jorge Bava lo daba vuelta nacional hasta ahí le ganaba el tricolor 2 a 1 a Liverpool llegará Junior Arias el delantero goleador del conjunto local su noveno gol en el campeonato el 2 a 2 de Liverpool ante el tricolor minuto 16 de la segunda parte otra vez los mismos protagonistas otra vez de penal Abreu marca para nacional victoria del equipo tricolor 3 a 2 ante el Liverpool en el estadio centenario repleto victoria y título para Peñarol el único gol del partido será para Cristian Palacios que fue titular en el equipo de Pablo Javier Benguechea que celebra de esta manera el gol y el triunfo de Peñarol por un gol contra cero ante Juventud de las Piedras título cuarto del torneo apertura para el club atlético Peñarol la celebración y ya se mete en la definición del torneo uruguayo las posiciones en el apertura Peñarol campeón con 31 puntos nacional 30 cerro 28 Wonders 24 River Plate y Fenix 23 Danubio 22 Defensor 21 el tanque 19 Rentista Sudamérica Liverpool 18 Plaza Colonia y Racing 17 Juventud 15 Villa Teresa 5 los más comprometidos en el descenso Villa Teresa 10 Plaza Colonia 34 Liverpool 36 Rentista 52 el tanque 55 Wonder 58 Guadalupe 36 Cerro 28 la Flora 27 la Flora 28 la Flora 29 la Flora 29 Gracias.